Hermanos, emite dos nuevos capítulos esta semana, el lunes 19 y martes 20 de septiembre, en los que la fiesta de Tolga traerá consecuencias para los chicos. Pero no solo eso, Doruk se enfrentará a una dura verdad que descubrirá al mismo tiempo que Kadir, mientras estos jóvenes que solo se tienen los unos a los otros lucharán por sobrevivir en el día a día, el poderoso empresario Akif Atakul buscará la manera de escapar sin pagar el precio por un crimen cometido en el pasado. Adquirida ya en más de 20 países, Hermanos es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito, arrasando la actualidad en audiencias en el horario estelar, capítulo tras capítulo en sus dos primeras temporadas en Turquía. Siendo aclamada por crítica y público, cada sábado la ficción consigue el 26,86% de share en su emisión en primetime. Mientras tanto, en esta semana, Harika convence a Suzan de su plan y la trae a su bando a buscar la manera de conseguir que Omer sea expulsado de la escuela. Omer se ve obligado a defenderse. Akif y Nibahat advierten a Merisa de que se aleje de Kadir sin saber que Doruk y Asiye Akif ponen en práctica su astuto plan para la quiebra de Suzan. Tolga hace un plan para poner a Asiye en una difícil situación y vengarse de Omer y Kadir. El plan de Tolga contra Asiye tendrá un alto precio. Kadir no deja de calumniar a su hermano. Harika, que colabora con Tolga, se ve envuelta en una situación difícil de forma inesperada. Como resultado de los planes de Akif, Suzan se enfrenta a un final inesperado, la quiebra. Mientras, Akif está de buen humor y ha puesto en marcha sus planes como desea. Un correo electrónico que llega de repente a Doruk y cambiará todos los planes. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J.